Ay, qué noche tan preciosa, que es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta pie te ha tratado por tu mar. Tus más estimos amigos, esta noche te acompaña, es la lluvia mi desea, un mundo de felicidad. Por mi parte deseo, que no me gusta este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que la luna plateada, vine su luz para ti, para ti, le digo adiós porque pases, tu cumpleaños feliz. Y treinta años más, a lo mejor. Treinta años feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, no sé si no quieres, cumpleaños feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felic cumple! ¡Felic cumpleaños! ¡Spiderman! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Spider-Man Cesar Cesar Spider-Man Homework Felicóptero Cesar 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 Cesar